Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Iglesia y Actualidad. Soy Millian Reyes Solano y estoy muy contenta de compartir nuevamente con ustedes y como cada semana me hago acompañada del Padre Cecilio. Padre, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Estoy feliz de la vida, de estar contigo y de llegar a cada uno de ustedes, como cada semana, a sus hogares. Alegre también de poder compartir el contenido de este nuestro programa Iglesia y Actualidad. Es así, Padre, y de inmediato vamos a empezar nuestro programa con el Evangelio de este fin de semana. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 4, versos del 26 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa la simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota. Se hace más alta que las demás hortalizas y hechas ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas en el Señor, acabamos de proclamar este mensaje del Evangelio de San Marcos, donde el tema central en el mismo es el reino de Dios. Y como ya ustedes conocen lo que lee en la Biblia y lo que están siempre en estos temas de espiritualidad y que tiene que ver con el Evangelio, Jesús tenía una herramienta muy importante para explicar el proyecto más importante que él tenía o que él tiene, ¿verdad? Que es dar a conocer los íntimos secretos del Padre. De hecho, el mismo Jesús es la revelación del Padre. O sea, Dios se revela por medio de muchos acontecimientos, pero la plenitud de la revelación, de darse a conocer, es su hijo, Jesucristo. Y Jesucristo, como decíamos, el elemento más importante que tiene para dar a conocer los misterios del Padre, lo hace a través de parábolas. ¿Qué es la parábola? La parábola es una especie, un género literario bíblico que quiere decir comparación, comparar a, por eso el reino de Dios se parece a, no es que el reino de Dios es una semilla o es que es un agricultor o es un pastor. El reino de Dios es como una semilla o un comerciante o un agricultor que va llevando la simiente, o sea, la semilla y la echa en la tierra. Y dice que la semilla cae en la tierra, el que la siembra va y duerme, se levanta al otro día y así sucesivamente. Y lo más importante es que esa semilla germina, crece, se reproduce y luego muere. Entonces, el reino de Dios tenemos que verlo como un misterio, como un don. Ese misterio que se desvela, que se oculta, pero al mismo tiempo que se deja conocer, que se desvela, es un misterio. Y si es un misterio, entonces es un don que es el Señor quien toma la iniciativa. Y lo comparamos también con un grano de mostaza, en el sentido de que el grano de la mostaza es una semilla muy pequeña, pero le puede germinar, crece y se hace tan grande que puede ser sombra de las personas, también es un árbol que sirve para acoger a las aves y sirve para acobijarse. Pero el reino de Dios, sobre todo, es un proyecto que Dios tiene para darnos a conocer los íntimos secretos del Padre. Y nosotros debemos de entrar a este reino entendiendo que somos colaboradores del proyecto de Dios y de dar a conocer en el amor, en nuestras obras, dar a conocer ese misterio que Dios tiene escondido, pero que al mismo tiempo se nos revela. Por eso es importante que esta palabra la entendamos a la luz de la fe. El reino de Dios entra en nuestras vidas y tiene una potencialidad que crece sin que nosotros sepamos cómo. Por eso hablábamos de que es un don que Dios da y que ese don se hace reproducir en cada uno de nosotros. Así es que, Emilia, ¿qué te parece a ti este mensaje que Jesús nos da, el reino de Dios? Todos somos iglesia y todos estamos llamados a colaborar en la construcción de ese reino. Pero que esa iniciativa, Emilia, es de Dios y nosotros solamente colaboramos. Y debemos de colaborar como si dependiese de nosotros. Pero sabemos que depende de Dios. Es así. Tenemos que tomar como nuestra esa causa. Yo creo que es una causa hasta el último día de nuestras vidas. Para eso estamos llamados, ya que Dios nos dio la oportunidad, nos regaló ese don, primero de la vida, luego de estar aquí. Creo que lo mínimo que podemos hacer es, de la misma manera que Él nos dio la oportunidad, hacer que otros también vivan lo que nosotros hemos vivido. No ser egoístas en ese sentido. Yo creo que es un gran acto de amor seguir comunicando lo que Dios dejó en su palabra dos mil años atrás. Es un acto de amor, es un acto de valentía en estos tiempos en donde tú seguir los alineamientos del Señor. Es como si, es como si ya no estuviese de moda. Es como si fuera algo arcaico, como decimos en el lenguaje popular. Pero compartir su palabra, compartir su mensaje, pero más que todo compartir su amor. Yo entiendo que es la mejor, la mejor enseñanza, el mejor trabajo que podemos hacer aquí, en este paso por la tierra. Porque todo realmente es corto. Este, sí. Fíjate, Emilian, que sabemos que el proyecto más importante de Jesús es darnos a conocer el reino. Y ese reino no es un reino como un reinado terrenal, ¿verdad? Donde hay un señor que todo gira en torno a él y que éste manda. El reino de Dios es un reino misterioso porque en vez de apabullar y de ser como los presidentes, los reinados de este mundo, que son unas personas que tienen mucha autoridad y que se nota como ese poder. En el caso del señor, el poder es el poder, ¿verdad? Pero es un poder concebido de una manera diversa. Porque el reino de Dios, que es comparado a una semilla, ¿verdad? Y todos sabemos que la semilla es una plantita, un simiente que no, como insignificante. Pero que dentro de esa semilla hay una potencialidad que crece. Entonces ese reino de Dios, que es misterio, que es semilla, pero que esa semilla se germina en la tierra, crece y que no sabemos cómo. Entonces, el señor la hace crecer en la tierra. O sea, que no es algo que yo compro, que no es algo que yo tengo que decir cómo se va a realizar, que surge, dice la palabra, que surge sin que yo sepa cómo. Entonces, ahí entonces entra el elemento, Millian, de la gratuidad. Tú hablabas del amor. Sí, Dios nos ama. Lo más importante es que nos dio el amor. Pero también nos da la potencialidad de nosotros ser colaboradores de ese reino que ya se está inaugurando o que se ha sido inaugurado con la persona de Jesús, pero no ha sido acabado, sino que debemos de seguir construyendo ese reino en el día a día, en el día a día. Usted decía que el reino de Dios es misterioso, pero también Dios es misterioso. Yo creo que todo lo que envuelve la creación de la humanidad y la creación del ser humano como tal es un misterio, porque Dios es un misterio. Es el que tiene realmente el control y la decisión de todo. Y yo entiendo que por eso es que estamos viviendo tiempos tan difíciles, porque el hombre ha querido ocupar su lugar, ha querido tener ese poder de cambiar las cosas, de poner el orden del juego. Y entiendo que es que así se está saliendo un poco todo de control de esta situación mundial, porque queremos imponer lo que nosotros entendemos que ya está desfasado y que ya eso no está de moda. Y mi palabra es la que cuenta, pero no, estamos errados porque al final del día vemos que Dios creó todo perfecto y que nosotros no podemos superarlo a Él. Él es un misterio. Hay cosas que nunca nosotros vamos a entender cómo creó el planeta, cómo en siete días tuvo la capacidad de crear los océanos, de crear la luna, de que no hay forma de que el ser humano, lo que Dios creó en siete días, pueda hacerlo, a pesar de toda la tecnología que hay de punta actualmente. Entonces, siempre habrá ese misterio. Por eso que hay muchas cosas que nunca se van a poder cambiar, que van a seguir intactas en la humanidad. Y aunque el hombre quiera modificarla, nunca va a ser igual. No va a ser como él entiende que sea. Siempre va a tener que necesitar de la intervención natural, biológica y divina que solamente la da Dios. Fíjate, Miriam, y este misterio, que es el reino, nuestra invitación es entrar en él. ¿Y cómo entramos en este misterio de amor? Simplemente con confianza y con fe. Con fe. La fe es un don también que Dios me la da, pero que a mí yo tengo que cultivarla. Yo tengo que ir al encuentro de este misterio. Y todo se va realizando sin que nosotros sepamos cómo. Por eso es importante que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer en este mundo y dejarle lo demás al Señor. Pero no creer que también todo es milagro, porque para eso el Señor nos da la capacidad para nosotros poder ejecutar. Para nosotros decir, esta persona hay que ayudarla. A esta persona hay que darle la mano en este punto. Bueno, ya tú puedes caminar. Ánimo, sigues hacia adelante. Yo creo que esa capacidad que Dios le da al ser humano de poder saber en qué tenemos que colaborar, tenemos que usar esa capacidad siempre para hacer el bien, para hacer crecer ese reino que ya vive, ya habita en nuestro interior, en nuestros corazones, pero que tiene que seguir creciendo. Y que el tiempo de la cosecha, no sabemos cuándo será, pero yo creo que la cosecha, en este sentido analógico, es cuando ya estemos en la plenitud de la vida. Cuando ya estemos cara a cara con Dios, disfrutando de todo lo que Él nos ha prometido y que el Señor diga, eres bendito de mi Padre porque en la tierra has hecho lo que has tenido que hacer y te premio de verdad con la vida eterna. Pero vida eterna que ya nosotros comenzamos a gustar en este mundo cuando servimos, cuando amamos, cuando colaboramos, cuando no cambiamos a Dios, cuando dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida y colaboramos de verdad con su proyecto. Amén. Padre, vamos a hacer una pausa comercial y cuando retornemos más contenido aquí en Iglesia y Actualidad. Amén.